El Pichopi, el Pichopi canta en tono de wow ¡Vámonos pues! Lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya están muy encuradas Me dolió tu traición, no lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz y he olvidado de ti Ya no sobró tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor, este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo Y es cuestión olvidada Ojalá hay que el amor que quieran triste se te dio Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras pena No fue fácil lograr arrancarte de mi alma No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Por todo ese dolor ya no hay nada Por todo ese dolor no te guardo rencor Que te deseo no te quise yo No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Y que no sufras pena Que te desea querer como te quise yo Pues ahí vamos